Hola amigos de YouTube, hoy tenemos noticias muy importantes de PlayStation 5 Pro que al parecer se acaba de confirmar Además de que también tenemos información de God of War Ragnarok, así es, podríamos estar muy muy cerca de lo que es el anuncio de lanzamiento Además de que va a haber nuevas series de los exclusivos de PlayStation y ya se sabe en qué plataformas de stream van a llegar porque ellos mismos las van a hacer Además de que Sony dio diferentes datos de hacia dónde apunta la compañía de cara 2025 y cuándo dejará de darle soporte al PlayStation 4, así es, información oficial Además de que PlayStation Asia ya habló sobre el supuesto error del cobro del asunto del descuento del PlayStation Plus nuevo Todo esto y más lo vamos a abarcar, no se olviden por favor regalarme su like, activar la campanita y suscribirse y vamos a comenzar Bueno, comenzamos con las nuevas series que llegarán de los videojuegos favoritos de PlayStation Se trata de Horizon Forbidden West, el cual va a ser producido y va a llegar a la plataforma de Netflix Además de que God of War también ya se encuentra totalmente confirmado de manera oficial y va a llegar a Amazon, así es Además de esto se anunció por sorpresa que va a haber también una serie de Gran Turismo 7 o bueno, la saga de Gran Turismo en general Aunque no se sabe a qué plataforma va a llegar, pero como ven PlayStation está con todo apuntando a hacer nuevos productos Sobre todo de series relacionadas a sus videojuegos Y bueno, PlayStation ha dado informes de hacia dónde apunta la compañía de cara al año fiscal 2025 Y una de las sorpresas es de que la mitad de los nuevos títulos van a ser de nuevas IPs Es decir, de nuevas, digamos, franquicias nunca antes vistas, nunca antes conocidas Esto de la mano de que además la mitad de sus lanzamientos nuevos van a estar enfocados en juegos como servicio ¿A qué me refiero? Juegos como Fortnite que están ahí por muchos años, que obtienen contenido nuevo, que tienen micropagos y demás Aunque seguramente PlayStation pues obviamente va a querer un beneficio directamente Es decir, vas a tener que comprar el juego a diferencia de Fortnite que es totalmente gratis Y bueno, PlayStation de Asia se acaba de pronunciar acerca de lo que pasó ayer De que de hecho se los estuve comentando en el video De que aparentemente teníamos que reembolsar lo que es el descuento del PlayStation Plus Si queríamos subir el nivel del PlayStation Plus Premium Pero bueno, básicamente lo que dicen es que fue un error Y de que a las personas que les pasó esto se les va a reembolsar su dinero A ver, yo sospecho que fue por la cantidad de crítica que les cayó respecto a esto Ya que bueno, si lo ves comprando en descuento, ¿por qué tenías que pagarlo nuevamente? Bueno, pues resulta que fue un error, que siempre no Y que en el resto de regiones esto no va a ocurrir Y obviamente pues el descuento ahí queda Y los paquetes de Premium y de Extra van a llegar a precio normal No vas a tener que pagar nada extra, eso es muy bueno Se ha dado a conocer también de manera oficial Que Sony va a dejar de darle soporte al PlayStation 4 a partir de 2025 A partir de entonces ya no veremos, digamos, grandes títulos que lleguen Ni nada por el estilo Y se enfocarán en la nota nueva para ese entonces Nueva generación de PlayStation 5 Así es, PlayStation 4 vería básicamente el ocaso de pues Una gran trayectoria en 2025 Y bueno, God of War Ragnarok acaba de aparecer en una lista Pues ya de revisión de categoría por edad en Corea Así es, esto que tiene de relevancia que por ejemplo El juego de Horizon Forbidden West Apareció en las primeras listas tres meses antes del lanzamiento Es decir, esto no necesariamente se confirma de que va a salir ya pronto Pero es muy probable que sí lo veamos este año ¿Por qué? Porque este tipo de clasificaciones tienen que revisar todo el videojuego Todo el contenido Nos habla de que el título está prácticamente terminado Aunque no nos muestren nada más Posiblemente para generar expectativa o algo así Además de que hay nuevas imágenes del nuevo merchandising Que va a llegar respecto a God of War Ragnarok Que es este que ven aquí Que la verdad está bastante bonito Habrá que ver a qué precio llega Pero todo apunta a que estamos a nada de saber La fecha de salida confirmada de God of War Ragnarok Ya que pues en teoría ya estaría prácticamente terminado Y listo para llegar en algún momento de 2022 Y bueno, el día de ayer una compañía llamada TCL Básicamente estaba en una conferencia Y de la nada mostró esta imagen que están viendo aquí Donde según sus propios datos internos empresariales Veríamos una generación intermedial al 9.5 En la cual se incluiría lo que es el PlayStation 5 Pro Y un nuevo Xbox Series X Que se llamaría de alguna otra forma Obviamente con más potencia 8K, 120 FPS y demás Básicamente la relevancia de esta información Es que te lo está diciendo una empresa muy seria Y ellos obviamente saben datos internos Que nosotros no conocemos Y pues bueno, todo esto parece apuntar a la confirmación De que por lo menos ellos saben que está en desarrollo Lo que es una nueva PlayStation 5 Pro Habrá que ver qué pasa Supuestamente saldría a finales 2023 Principios 2024 Todavía está en veremos Supongo que depende de las condiciones de la industria en general La producción de chips y demás Pero bueno, una empresa habla de manera seria Del PlayStation 5 Pro Veremos qué pasa Si este video te gustó, te divirtió, te entre tú No te olvides de regalarme tu like Compartir eso nos ayuda muchísimo Un saludo para Gabri Gameplays Que ya se lo debíamos Recuerden que estamos dando los saludos Conforme los voy recibiendo prácticamente al día siguiente En el video del día siguiente Aparecen por si sientes que se me pasó el tuyo Revisa los videos pasados Porque posiblemente ahí están Nos vemos en el siguiente video Bye, bye, bye